El nuevo iPhone 6 entra en la tercera dimensión. El primer ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó ayer en San Francisco el iPhone más avanzado del mundo y sus novedades tecnológicas que no son pocas. Con solo pulsar Instagram se abrirá. La pantalla no se romperá con tanta facilidad. Apple soluciona así uno de sus puntos débiles, porque su cristal es ahora más resistente. El procesador es un 70% más potente que el actual y la cámara pasa de 8 a 12 megapíxeles. Saldrá a la venta el 25 de septiembre, pero solo en Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Japón. A España no llegará antes de las navidades. Una vez presentadas las características tecnológicas, lo que no desvelaron los ejecutivos de Apple fue cuánto costará.